El dice que se enamora y siempre le va mal Dice que piensa en quien lo va a volver a amar Que ella no sabe que hacer sin a nadie tocar Pero con una mirada el sabe provocar El llama a su ex y se va al buzón de voz Ella no le contesta porque para el no tiene voz Se acuerda de todos esos bellos momentos Y en su mente le quedan recuerdos Ella no le contesta porque ya se olvidó Y no está disponible para aquel que le falló Y al pasar el tiempo se arrepiente por lo que pasó Porque nunca en las malas apareció Según te tengo presa aquí en mi cama Me dices que puedo hacer pa' encender esa llama Yo sé que la cagué y sé que te fallé Ya no te creo nada, no me digas que me amas Echas las palabras pero me dices huevadas Ándate pa'l carajo que no soy tu cuento de hadas No, 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 no No, 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 no Ella solo usa un disfraz Ella es la diablita de todo es capaz Disfruta su vida sin que le digan donde te vas En el día y en la noche ella sola va En el día y en la noche ella sola va Él se arrepiente de todo esto Se puso a pensar que le falló en el proceso Y ella le dijo no me merezco esto Ahora aléjate, ella le contestó Él dijo lo único que queda es superarme Porque por ella no voy a matarme Viviré mi vida sin amargarme Porque vida hay una sola y no puedo quejarme Y todo se va al buzón de vos Y todo se va al buzón de vos Y todo se va al buzón de vos